Los perros tienen una cierta similitud con los lobos, pues aunque los genes sean parecidos, hay una gran diferencia entre ambas especies, porque incluso se sabe que los perros domésticos provienen de los lobos tradicionales. Muy seguramente habrás escuchado que los genes de los lobos son muy parecidos a los de un perro, la gran diferencia entre ambos es que un perro lo puedes domesticar para ser tu mascota y un lobo no. Esto seguramente es algo que te hayas preguntado algún día y aunque de cierto modo hay lobos que son criados desde pequeño, valga la redundancia, en criaderos, no es lo mismo criarse fuera del mundo, en el exterior o salvajemente como se le pudiera decir. Los expertos explican que un lobo y un perro, a pesar de parecerse genéticamente, no se domestican del mismo modo. Esto tiene que ver desde el nacimiento debido a los sentidos sensoriales de los lobos o de ambas especies, debido a la forma de percibir el mundo de cada uno. Un cachorro de un perro a las dos semanas apenas ha abierto los ojos y aún no puede ver, mientras que un lobo a esa edad ya camina coordinadamente, comienza a explorar y comienzan a subir pequeñas colinas, desarrollan el sentido del olfato y el oído a la misma edad. Sin embargo, entran en estado crítico de socialización a diferentes edades. Los perros lo hacen a las 4 semanas de edad, mientras que los lobos lo hacen a las 2 semanas. Por lo tanto, cada subespecie experimenta el mundo en ese periodo tan importante de diferente manera y por lo tanto lleva diferentes patrones de desarrollo, los cuales se verán reflejados cuando estos sean adultos. Pero hay una especie canina mexicana por cierto de la cual llama mucho la atención, no solo el hecho de que es un perro que tiene sangre de lobo, el calupo, uno de los perros mexicanos que se ha desarrollado originalmente en algunas partes de México y Suramérica. El origen de este perro se dio de la cruza de un lobo gris con un perro tradicional, dando lo que se conoce hoy en día el híbrido de perro lobo. Aunque se sabe que esta raza tiene ya muchos años de antigüedad, fue hasta apenas antes del siglo XX que se reconoció a este perro como una raza mexicana 100%. Pero, ¿es posible que el calupo pueda convivir con lobos auténticos no hablando de lobos que se han criado por personas, sino hablando de lobos que pudieran encontrarse con algún calupo en alguna situación? ¿Qué crees que pudiera pasar en un encuentro así? Considerando que sea un lobo adulto o lobos adultos los que se pudieran llegar a encontrar con un perro calupo, el resultado podría ser el no esperado o incluso podría llegar a sorprender. Los lobos están acostumbrados a trabajar en equipo, cazan en manada y por lo general obedecen a un alfa. Son tan inteligentes que se reconocen entre sí, se cuidan entre sí y ayudan al resto de la manada en situaciones de peligro. Los lobos fácilmente consideran y saben cuándo un animal es una amenaza para ellos. Si además consideramos a los lobos animales salvajes y que están acostumbrados a cazar y mantener constantes batallas con sus presas, podríamos asegurar que si se llegara a enfrentar con un calupo, el resultado podría estar más del lado de un lobo. Esto por las mismas circunstancias que te mencioné anteriormente, además porque un lobo puede pesar de 30 a 40 kilos, esto sin mencionar que tiene una mordida muy, muy letal. A primeras van a atacar a cualquier otro canino que consideren una amenaza y claro, contra el cual esté dentro de sus posibilidades pelear, ya que hay perros que son expertos en combatir a los lobos porque para eso los han criado. Un calupo suele pesar casi lo mismo que un lobo, son perros muy grandes, con características muy similares, tienen agilidad, velocidad, unos colmillos muy grandes y además poseen un físico muy fuerte, no están muy alejados de ser muy similares. Entonces, es casi seguro que un cachorro de lobo como de calupo podrían llegar a convivir y llevarse muy bien desde que son pequeños. Cuando a temprana edad se comiencen a criar, aunque ya sabemos que ambos se desarrollan de diferente manera, un calupo tiene sangre de lobo, de eso no hay duda, pero por parte del lobo desarrolló su físico, características iguales como se puede ver. Por otra parte, la sangre de un perro se nota por su temperamento, por su apego a los humanos y porque se ha podido domesticar con mucha más facilidad. Sin embargo, no puedo decir que sea lo mismo si un calupo adulto y un lobo se llegaran a encontrar o a enfrentar, ya que de adultos ambos ya se han desarrollado de diferente manera. Creo que si se enfrentan, el combate estaría más que decidido, porque la ventaja está más del lado del lobo. Aún así, el calupo es un ejemplar que posee un físico muy fuerte. Los lobos han demostrado ser de las especies depredadoras una de las mejores para trabajar. Son un equipo muy unido. Los grandes les enseñan a los pequeños y se cuidan entre sí. Al no poder ladrar como lo haría un perro, estos se comunican mediante aullidos con los demás miembros de su manada. Pero esta no es la única forma de comunicación de los lobos, ya que suelen rodarse por el suelo, frotarse por los árboles para invitar a más lobos de su manada para compartir su espacio. Son animales muy inteligentes, a diferencia de un perro que es más difícil que opten por tener estos hábitos para invitar a otros perros que no conocen a ser más amigables. A diferencia de los lobos, un perro tiene que ser entrenado y desarrolla su inteligencia con el paso del tiempo mientras se va entrenando. De cualquier forma, las cualidades que distinguen a cada especie las hace ser únicos. Aún así, los perros son muy fuertes dependiendo qué raza sea. Y un lobo y un lobo tienen la fortaleza física por naturaleza. Si el video te gustó, ya sabes que puedes suscribirte, compartir este video y dejar tu like.